Como ponteo, son y noe Oe, eeho, soy quien en el ripos Antigo espíritu, sufrá Pare que ven y también Dile el sol, donaré su rambén Dile el sol, le haremos Oh, 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 oh Eta amor, eta amor César, mirame Eta amor, eta amor Oh, 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 oh Eta amor, eta amor César, mirame César, mirame César, mirame Eta amor César, mirame César, mirame Eta amor César, mirame César, mirame César, mirame Eta amor César, mirame César, mirame César, mirame Oe, eeho, eli Voa a questo canto peing ¡Suscríbete al canal!